Pero el día de hoy, la producción ha querido que toquemos y que vamos a tocar como una especie de influencia o nueva ola del liderazgo político emergente en República Dominicana. En lo particular, no veo emergencia, no veo que se recompone la vida política aún. Estamos viendo y estamos participando los actores políticos tradicionales y el hecho de que surjan figuras públicas del arte o del comedic, que hay tres que son comediantes, porque para mí en los foques es un comediante más, pero está el Boli y está Correa, del comedic dominicano y los foques, como le llama ese youtuber. Ahí está. Ahí está, el youtuber. ¿Podríamos llamar liderazgo emergente a individuos que no han participado en política? Una pregunta. ¿A individuos que no tienen responsabilidad política partidaria porque no ejercen, dentro de su oficio no ejercen la política comúnmente? Allí entonces es la gran diferencia de alentar a liderazgo político nuevo cuando se está insertando producto de su popularidad en medios y tratan ahora de agenciarse votos para alcanzar posiciones tan importantes como ser diputado, que aunque hoy tenemos una muestra del fracaso de la gestión legislativa por todo lo que ha sucedido y está sucediendo y habrá de suceder. Además, yo te pongo otro. Si hacemos una evaluación y hago una excepción de algunos diputados que no podemos decir lo mismo, pero en el resto cinco, dos, los nuestros de aquí de San Francisco no crean momentum. Pero sí te digo una cosa, para mí no representan cambios de nuevos liderazgos en razón de que para convertirse en nuevo liderazgo político partidario se tiene que quemar la pestaña y arrastrar vida política en un partido. Creo que una de las características principales que debe de tener un político o una persona que quiere presentar candidaturas es un historial o una hoja de servicio, una hoja de vida dirigida de alguna forma, una parte importante de ella dirigida a ayudar o a estar ahí de la mano en la comunidad, no necesariamente desde un cargo. No es que usted no tenga el derecho, ni que esté mal el hecho de que usted de buenas a primeras diga, bueno, pues yo quiero ser político o quiero ser funcionario de mi país, porque entiendo que los que están no han hecho el trabajo o no han hecho lo que tienen que hacer. Eso está bien. Ahora sabemos que el hecho del ejercicio el ejercicio de la política conlleva muchas cosas, entre ellas el servicio. Se supone que quienes están en los cargos es para servir al pueblo. Quienes no tienen esta génesis, quienes no tienen esa vocación de servir al pueblo, podemos entender que a lo que van es a otra cosa. Decía este mismo señor, el de Alofoque, que es una página muy famosa, él hacía un comentario en su propia página y creo que esto va para él y para todos los que tienen intereses, que son los influencers, como se le llama, los que crean influencia en las redes. Él dice, atención a los que inscribieron sus precandidaturas en el PLD. Las redes son una plataforma efectiva de propaganda, pero sus seguidores de Instagram no son votos. Hay que salirlo a buscar a las bases del partido. La política es 24-7 y tú te imaginas figuras como el Boli, como Bolívar Valera, conocido como el Boli, haciendo un trabajo político. O sea, no lo puedo visualizar, no es que no lo haga o que no lo pueda hacer, pero para ser político, de hecho, como vi en Cita Francis, tú tienes que tener una historia en la misma área, como que de buenas a primeras a decir, sin tú nunca estar identificado con las necesidades del pueblo, de la gente, de lo que está pasando. Tú nunca los has escuchado haciendo un comentario en relación a situaciones que se presentan, como todos los escándalos que tenemos ahora. Mientras nosotros nos estamos ahí debatiendo. Entonces, como que, ah, sí, hoy desperté y quiero, sí, hacer un cambio, pero bueno, ahí vamos a ver. Y creo que tal vez ha generado algún tipo de euforia en ese sector de las redes, quienes están en las redes y de su mundo artístico. En el pueblo, propiamente, no sé si ha sido así. Yo te voy a poner un ejemplo. No me parece. Yo te voy a poner un ejemplo, Carolina. Yo creo que yo he visitado la provincia más de mil veces en 30 años de acción política, haciendo política. Entonces, dice Aquile Correa, el showman, que él se cansó, que ya está bueno de estarse quejando, que hay que ir a hacer algo. Debe salir a la calle primero hace tiempo. Y eso está bien. Está bien que la gente que participe, claro. Que participe. Pero no se puede arraigar en un concepto de un nuevo liderazgo. Pero una cosa es ser líder de una página cualquiera, ¿verdad? O una página renombrada. Y otra es ser líder real de un pueblo o líder político. Hay que ver qué planteamientos tienen, qué soluciones traen a la problemática y cómo van a defender. Y en el área legislativa, sobre todo. Y cómo van a vender también ese producto para solucionar problemas que aquejan a la sociedad. Desde ahí a ser un líder que represente una nueva opción, que sea un liderazgo nuevo, eso está por verse. Hay algo que hay que resaltar en estas iniciativas o en este tema. Y es que no sé si llamarle un liderazgo emergente en el ámbito político, pero sí me gustaría o nos gustaría ver que esos jóvenes o ese liderazgo político, vamos a decir, que está dentro de los partidos, que no lo dejan salir, que no le dejan sacar cabeza. A eso sí se le entiendo yo que se le deben de dar las oportunidades para estar en los cargos importantes de los partidos. porque sí tienen una historia de vida política, se han estado de manos de la comunidad haciendo un trabajo que se supone que debe de garantizarle puestos para servir a su partido y servir al país. Mira, Carolina, precisamente por eso ha sido mi comentario y yo tengo que ser objetivo. La crisis de la democracia en América Latina se ha venido dando por esa interacción de actores no políticos partidarios y actores políticos partidarios que han dejado espacios para esos que entran. por eso se trastornan los liderazgos. Por eso se entiende que cualquiera puede ser candidato y que si tiene mucha gente en unas redes sociales porque yo veo que a este muchacho al lofoque que a la vez hoy veo que el príncipe Karim que es muy pintoresco Karim está delatando o no está presentando una una fotografía de lofoque no así recibiendo de lofoque a lofoque imagínese usted es decir que hasta pronunciarlo a mí se me hace un poco difícil entonces fíjate una cosa este joven que es válido que quiera participar y que asuma y está en su derecho pero cuando uno ve sus posiciones y de hecho ha logrado este por lo menos ha logrado un sitial en la vida pública porque muchos líderes se han han ido a una entrevista con él porque buscan de él esa plataforma que que lo catapultó y que lo mantiene vivo en las redes sociales pero bienes políticos se han generado de esta alocuciones yo lo pregunto y si alguien lo tiene que me lo diga mucho obvio entonces cuando esto sucede estoy buscando donde lofoque parece ser que en un momento de su vida en el pasado fue hecho preso y sale a relucir que en gestión de Domínguez Brito a lofoque le fue retirada la ficha digo mira que interesante cuando vemos también que son personas que cuando le ha correspondido han depotricado con la moral y honra de otros que han asumido posiciones correcto entonces eso tiene que llamarnos poderosamente la atención a los políticos a nosotros a los que hacemos vida política y estamos identificados en un partido y que como dice Fulvio ha ido tantas veces ha podido a los municipios en recorridos políticos en vida política pero nos debe llamar la atención por lo mismo que dije al principio si se identifica como crisis en América Latina a la democracia por la inclusión de actores no políticos con composiciones que han roto la línea ascendente o la línea que une la vida política el liderazgo con la sociedad cuando eso no se da hay ruptura porque cuando viene el actor no político con un propósito bien enfocado se aprovecha recoge lo que vino a buscar y sigue y que esa necesidad que siente el pueblo de ver nuevos cambios rostros diferentes y hasta si se quiere vamos a tomar esta llamadita buenos días si buenos días Carolina buenos días Fulvio buenos días buenos días que tema más oportuno usted de producción de de llamas la pared justamente cuando se le se le da la oportunidad a cierto liderazgo o a cualquiera que quiera inscribirse a la participación porque ahí no hay liderazgo que uno puede identificar como líder uno puede identificar como líder si mira Franco tú sabes que la la sociedad tiene y tendrá siempre los funcionarios que merece o los presidentes que merece la sociedad tiene una gran responsabilidad para diferenciar quienes pueden representarlo no es igual un nuevo un nuevo liderazgo que sea persona joven o nueva o sean personas que se han bajado a hacer vida política que le habla es recorrido la provincia de palco a palco mayormente nuestro pueblo de San Francisco más de 20 o 30 veces 40 veces 50 veces de cara en el face to face con la gente en los barrios campos ciudad en los diferentes sectores de clases sociales rica podre mayormente en la clase podre profesional que en los clubes en los en las diferentes organizaciones sociales eso se puede traducir a que es un ejercicio de la vida política completo correcto esa descripción esa descripción la puede dar lo puede dar este pueblo de Moreno Solara nosotros nos inscribimos como precandidatos por una segunda vez y dos veces que he participado como regidor y la gente después de un estudio que hemos hecho con la gente la gente dice que es el momento del área en que te te inscribiste como diputado bien en la pasada de elecciones si ustedes si yo les muestro los números como se dieron yo era el 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 candidato el candidato de mayor simpatía en este pueblo de San Francisco de Macorís pero se dieron fenómenos que en el el mismo partido nuestro me sacrificó para dar la participación a otra a otro compañero que la gente se quedó indignado de yo no haber sido el candidato ahora nosotros creemos que en momentos oportunos encajamos para ser el diputado muy bien va votado pues mira muchas gracias te felicito y espero que tenga éxito mira Francis ese partido creo que tiene más de 20 años con las mismas autoridades y se han dado en las elecciones pasadas reelección por reelección que pasa con eso que no hay nuevas oportunidades a nuevos liderazgos a lo que me refería ¿qué sucede ahora? ¿tú crees que es prudente sano es moral sacar un individuo de la cárcel como Dionis Santana y llevarlo a inscribirse a un partido ¿tú crees que eso es moral dar el ejemplo de tomar a Tommy Galán que está en juicio de fondo por el caso de Brecht e irse a inscribir ¿qué ejemplo se le está dando a la sociedad? ¿qué ejemplo se le está dando a las nuevas generaciones? bueno eso es una cuestión jurídicamente cuestionada puesto que se procura establecer aquí que los presos preventivos no condenados puedan conservar porque hay un asunto de presunción de inocencia que hasta que no se demuestre lo contrario bueno pero la cárcel es para que es con el objetivo de que este no se sustraiga al proceso o pueda representar peligro de fuga pero no debiera de ser así pero es una cuestión jurídica que hay que cuestionarla es lo que yo digo ahora bien con respecto a este escenario de hoy busquen en el en el listín diario la muestra de cinismo de lo que ha vivido Andy Dajuare que es un exquisito escritor económico pagado cuando usted lo necesite se le dan 300 mil pesos y le hace un artículo pero a la vez aparece implicado en el caso de Brexit y hoy lunes con efectividad de hoy lunes el vice gerente o el vice presidente José Manuel Guzmán José Manuel Guzmán del Banco de Reserva del área de negocio renunció con efectividad hoy sus empresas estaban involucradas en un millón de dólares y esas empresas pero siendo miembro del banco claro siendo miembro de una entidad que es la que floja los cuartos que después apareció un préstamo de 300 una línea de crédito de 300 millones de dólares sin garantía si no tuviera implicaciones no renunciara del cargo y él no iba a renunciar por sí solo le debieron de decir que renunciara conjuntamente con el con el inefable que está ahí como director de Punta Catalina que le valió Jaime Aristia Scuder para que la gente entienda quiénes son unos falsantes en este país y delincuentes estas son las cosas que deben de llamar a la juventud a involucrarse pero que haya participación activa si hacer los pininos desde el principio y que con su participación pública sean críticos y ejerzan su liderazgo y que esto conlleva pues que lo conlleva el ejercicio del poder del poder ya desde los cargos porque es muy bonito y muy bueno decir bueno ah sí porque yo soy famoso y tengo 500 mil seguidores en una página yo voy a ser político porque quiero que las cosas cambien pero cuál es el trabajo que has hecho para lograrlo ahora bien también tenemos una gran cantidad de políticos que también hay que hacer equilibrado en esto que tienen toda una vida haciendo política y no y ustedes saben lo que pasa bueno así iniciamos entre mañana vamos a seguirle dando eh eh seguimiento seguimiento a esto ¿Quién será el próximo? pero sí debemos de como pueblo como sociedad entender quiénes son entes políticos partidarios que son los que participan en política y quiénes no y es la es ahí donde debe existir la voluntad social del pueblo en el partido en el partido que usted ejerza para que los partidos puedan movilizar la sangre interna de su organización dándole oportunidad a lo que están claro así es de mañana de mañana